Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa de Medi-Nazi previa al partido contra el Huesca del lunes. Vamos con las preguntas que han dejado los medios de comunicación a través de WhatsApp. La primera es de Carlos Mateos, de la agencia EFE. Buenas tardes, Medi. ¿Con qué bajas cuenta el equipo para este partido? Hola, buenas tardes. Con baja recio. Todavía tiene molestias y está apartado esta semana haciendo un trabajo de recuperación. Me imagino que volverá después del Huesca. Javier Asso está entrenando, pero todavía no tiene el alta. Y me gustaría mencionar también a Fede Vico, que lo hemos olvidado durante muchos tramos de la temporada, olvidándole incluso con las bajas en la rueda de prensa previa a los partidos. Y como hoy lo he visto correr en el verde y feliz, me acuerdo de él ahora mismo. Javi Carrasco, del diario Marca. Buenas, mister. Después de los últimos resultados, parece que el mensaje es que se deben volver a hacer las cosas que hacía bien el equipo en los meses anteriores. ¿Por qué cree que se han perdido algunas cosas que ya había interiorizado el equipo? Hasta usted comentó que después de donde se venía, puntuar en Lugo y mantener la puerta a cero era bueno. Sí, puntuar en Lugo siempre es bueno. Un equipo que ha perdido dos partidos en casa esta temporada, que tiene un modelo de juego muy bien definido con los jugadores que tienen. Puntuar en Lugo siempre es bueno, igual que puntuar en cualquier campo. No hay que generalizar las derrotas. Como lo he dicho más de una vez, cada partido tiene su historia, pero es verdad que nos hemos perdido el tren en Las Palmas y en Oviedo, que eran para nosotros las dos oportunidades después de venir de donde venimos, siempre recordándolo. Viene bien de vez en cuando recordarlo. Una cura de humildad para si alguno pensaba en el ascenso directo. Nos hemos perdido estos dos trenes. Nos ha hecho mucho daño, pero yo creo que el equipo ha dado la talla, quitando el partido del Málaga, donde el equipo dejó de competir. Y eso era el objetivo post-Málaga, volver a tener un equipo competitivo, porque lo del Málaga no se puede volver a ver de aquí a final de temporada. Javi Martín, del diario ASS. Hola Medi, varias dudas por mi parte. La primera es relacionada con la información que publicamos esta semana en ASS sobre el interés de un grupo de Estados Unidos en el club y el diálogo abierto para una potencial venta. ¿Cree que este diálogo podría afectar a la planificación y a su renovación en concreto? ¿A los jugadores estas noticias les afectan? A ver, yo también os leo. Lo que yo tengo muy claro es que el club me mantiene diariamente a corriente al día de la situación y por eso se los agradezco. Después, lo que se pueda leer por ahí, no lo hago mucho caso, teniendo en cuenta que no son informaciones oficiales. El día que el club publique o anuncie algún cambio o no, pues ya podremos profundizar el tema, el debate. De momento, obviamente, no os voy a contar lo que nosotros hablamos de manera interna, pero eso sí, pero eso para el Leganesi y para cualquier equipo que haya un retraso así puede influir en la planificación de la siguiente temporada. Eso está claro, pero eso aquí y en cualquier sitio. Pero nosotros solamente el partido del Huesca, pensando solamente el partido del Huesca, lo que hemos hecho hasta ahora y para contestar a tu última pregunta, no creo que esto afecte a los jugadores. Comentó al finalizar el partido del Lugo que quiere dar minutos a sus jugadores. Veremos volver a la titularidad de aquí a final de curso a Iván Villar. Y a propósito de Iván, no lo citó entre los lesionados previos al partido del Lugo. ¿Por qué no viajó? He dicho yo que iba a dar minutos a los jugadores. ¿Sí? Bueno, habrá que volver a verlo, habrá que ver el contexto. Yo lo que quiero es ganar los cinco partidos que quedan. Dar minutos. No son partidos amistosos de pretemporada para equilibrar la carga de cada uno. No, no, no. Nosotros vamos a seguir compitiendo. ¿Cuál era la pregunta sobre Iván? ¿Perdona? Sí. ¿Por qué no viajó a Lugo y si puede volver a la titularidad de aquí a final de curso? Decisión técnica. Tengo tres porteros y jugará el mejor, por lo menos contra el Huesca. La última de Javi Martín. Ha comentado en algunas ocasiones que hay que tener cuidado porque la salvación no está atada. ¿Cree realmente que hay peligro de que el equipo se enrede y pueda peligrar la categoría en estas últimas jornadas? No estamos salvados todavía. Pasamos a las preguntas de David Pineros, de Hora Blanqueazul. Muy buenas, Medi. En primer lugar, en estas jornadas ha comentado que aunque parezca que el equipo no se juega nada en la clasificación, los jugadores sí se juegan a nivel individual. Teniendo en cuenta que cada situación es diferente, ¿teme que los jugadores en este tramo hagan la guerra por su cuenta y no se centren en un objetivo común por el equipo? Pero si hacen las guerras por su cuenta, eso no les va a servir a ellos. No, no. Dentro de un objetivo común, colectivo, que es nuestro escudo y nuestra obligación de competir y de no volver a ver lo que vimos el día del Málaga, es nuestra obligación. Yo creo que cada jugador, incluso dentro de su situación individual, tiene que crecerse para competir y tener buenas actuaciones de aquí a final de temporada. En segundo lugar, el lunes se enfrenta a la Sociedad Deportiva Huesca, un equipo que está en una situación similar al Lugo, de no jugarse nada en la clasificación. Con este factor, ¿espera un partido similar al visto la semana pasada? ¿Similar al del Lugo? Es que yo no sé cómo vienen los rivales. A mí me interesa solamente mi equipo. Y mi equipo entrena bien, entrena muy bien. Mi equipo, mis jugadores están muy metidos. Por si alguien tenía alguna duda, mis jugadores están muy metidos. Que las cosas salgan bien, que las cosas salgan mal. Es verdad que después de los mazazos de Las Palmas y Oviedo ha sido complicado remontar y animarnos de nuevo. Sobre todo había que hacer un trabajo mental bastante importante, pero estamos mentalizados en el partido de lunes. ¿Cómo vendrá el Huesca? No lo sé. Y la última de David Pineros. Por último, esta semana hemos tenido a si es riesgo en hora blanquiazul y ha admitido que la rotación en la portería no ha sido una situación fácil y que algún portero lo ha pasado mal. Viéndolo con perspectiva, ¿cree que pudo haber gestionado mejor las decisiones y la manera de comunicarlas? Muchas gracias. ¿Este a lo de la portería va a ser hasta la última jornada? Madre mía, tío. Si yo he podido gestionar mejor la situación, ¿cómo sabéis cómo lo he gestionado? Pregunto. El portero es lo mismo que otro jugador de campo. Si no está preparado para ese tipo de situación, yo le aconsejo que juegue a otra cosa. Pero... ¿Es de verdad la pregunta? Sí, ¿no? Muy bien. ¿Algo más interesante? No, gracias. Adiós.